El presidente estadounidense Donald Trump y su esposa Melania fueron recibidos este viernes por la tarde por Isabel II a su llegada al castillo de Windsor, a 40 kilómetros de Londres, para tomar el té, el último acto de su visita al Reino Unido. La reina los recibió en el patio interior de la Residencia Real, que se ubica en el condado de Berkshire. Sonriente, estrechó las manos del undécimo presidente estadounidense con el que reúne, y charló brevemente con Trump y su mujer a las puertas del castillo, antes de que se interpretaran los himnos nacionales y de que el presidente y la monarca pasaran revista a la Guardia Real. Esta mañana, Trump se entrevistó con Theresa May, la primera ministra británica, con quien limó asperezas tras la entrevista polémica que se publicó en el diario The Sun. El presidente Trump y la monarca inglesa pasan revista a la Guardia Real. Foto, a pé, al término de esta ceremonia de bienvenido, la reina invitó a los Trump a tomar el té en el castillo, quienes posteriormente se planean trasladar a Glasgow, para pasar el fin de semana. El encuentro de esta tarde no se desarrolló en el contexto de una visita de Estado, por lo que no se llevará a cabo una procesión de carrozas no una cena oficial. Con esta reunión, la reina ha conocido ya a todos los presidentes de Estados Unidos de América durante su reinado, a excepción del demócrata Lyndon Johnson, quien gobernó el país después del asesinato de Kennedy en 1963 podría interesarte. Trump se reunirá con la reina Isabel Eye y Theresa May manifestantes y, Bobby Trump, salen a calles de Londres Matarella, presidente italiano desbloquea desembarco de inmigrantes Giorget Valentini correctora de estilo.